Las abejas africanizadas aún siguen presentándose con la temporada de lluvias sobre el municipio de Tapachula. Los bomberos durante la semana han atendido seis servicios de abejas en árboles frutales y hasta en electrodomésticos. Se recibió un reporte en el fraccionamiento Laureles 1 en la avenida Las Palmas, Manzana 16, lote 7, sobre un enjambre de abejas dentro de bocinas de un minicomponente, lugar donde los bomberos procedieron con insecticida para erradicarlas, ya que se encontraba dentro del hogar. Hemos encontrado enjambres de abejas en interior de casas, en aparatos electrodomésticos, en árboles frutales y algunas que otras palmeras. Bueno, nosotros si está en el interior de una casa y para no perjudicar los bienes materiales usamos insecticida. Y en el exterior, pues a veces usamos agua jabonosa o ya sea las eliminamos, las quemamos. Bueno, las recomendaciones más importantes son evitar el ruido, ya sea que a veces hay un aparato de sonido, una máquina podadora. El ruido las molesta mucho y es donde se empiezan a alborotar y empiezan a picar a las personas. El día miércoles 11 de junio atendió el primer reporte de fraccionamiento a Montebello, donde localizaron las abejas. Subió un árbol de papauce. Los bomberos tuvieron que subir por la azotea para erradicar el enjambre. En un segundo reporte en la colonia Emiliano Zapata, localizaron el panal de abejas en uno de los árboles de Capulín del patio. Por la posición del enjambre, el bombero tuvo que ascender en la escalera más de cinco metros de altura para poder erradicarla. Y en un último servicio, en el barrio La Esperanza, al sur de la ciudad, se realizó maniobras para ascender a un árbol de paterna, muy frágil y riesgoso, ya que se encontraban sus ramas arriba del hogar con abejas africanizadas. En la mayoría de los servicios, los bomberos proceden con agua y jabón y se colocan con equipo de apicultor para evitar el riesgo de ser picado, además de que se pide a las personas que se alejen del perímetro para inhibir el riesgo. También si ya tenemos el enjambre en el hogar, evitar olores y de preferencia usar ropa clara, ya que las abejas se van más por la ropa oscura. También es importante comunicar al 066 o al heroico cuerpo de bomberos.